¡Suscríbete al canal! 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 y está acá Freddy Krueger, está Freddy, está Jason Burgis, Jason Burgis imparable con su máscara de hockey y Letterface chica guapa, modificadores, joyitas, vamos por acá, ahí está la torre, tanto que pedían inmunidad al daño con el tiempo, cronometrado, indestructible, perdición infernal listo papus, ahora sí, nos vamos a la 191 hasta la 200 y nos metemos una peleita con los jefes de la 200 y ya estamos en la 191, vampiros chicos, vampiros, modificadores de la torre, vampiros listo, está Tremor, dos tarjetas, Caval y Erron Black esta pelea va a ser un poquito complicada, nos vamos para la 192, 192, resiliencia chicos a ver que tienen, hay Wolf, dos tarjetas, dos tarjetas Fushing, dos tarjetas Raiden este equipo no se le puede drenar a los MK11, listo papus, nos vamos a la 193 193, imbloqueable chicos, listo, imbloqueable, está Terminator, destino oculto está Guardian Terminator y Scorpion que lo va a salvar, Scorpion, fuerzas de asalto listo, cositas, nos vamos para la 194, listo papus, 194, Tormenta de Arena, opa listo, Tayax está Rain Clásico y Raiden Clásico listo papus, listo papus, nos vamos para la siguiente pelea, siempre en una de estas hay una trampita, y no me jodas, no me jodas, no me muerdas las pelotas, 195, alto voltaje ya saben, alto voltaje, es la pasiva de la torre, los 3 Liu, opa los 3 Liu, uy, no me jodas, las 4 tarjetas chicos, 4 tarjetas aquí tengo, opa, 4 tarjetas, uy, 4 tarjetas y Liu Kang Clásico, uff, no me jodas, no me toquetes la pelota, loco, tanto que pedía torre, todo estaba fácil hasta que van a llegar a esta torre listo, la 195 es una de las más complicadas, vamos para la 196 196, 196, y que nos toca, yo pensaba que hasta la 195 nada más viento ártico, opa, viento ártico, Scorpion de MK1 uy, menos mal, 2 tarjetas Scorpion MK11, 2 tarjetas, y Sub0 MK11, 2 tarjetas que me asustó una poronga, eh, nos vamos para la 197 y listo papus, 197 fuera de combate 197, aquí está el equipo pesadilla, no está completo y está Erron Black, Erron Black va a darle la pasiva del aturdimiento a leer el face, chica guapa listo papus vamos a leer los modificadores ya saben que es fuera de combate nos vamos para la 198 198 berserkes papus, berserkes listo está Jade está Sindel y Quan Chi listo, sus tarjetas, 2 tarjetas, 2 tarjetas, 2 tarjetas modificadores berserkes, ya saben nos vamos para la 199 papus y listo bizcochos 199 ataques letales uy, una barbaridad que te va a meter acá este lío la 195 es la más difícil ahí está Nightwolf y Kunlao que les va a dar una barra de poder listo joyitas nos vamos para la 200 y listo joyitas la 200 la 200 modificadores inmunidad al daño con el tiempo cronometrado indestructible perdición infernal menos mal no le han puesto más modificadores y el rompebolas de Scorpion MK11 listo ahí están sus tarjetas vamos con Spawn y está no, primero segundo digo, segundo loco está Noob Saibot cuando releva te va a pegar una barbaridad Noob Saibot y Spawn que está brutal el skin que brutal el skin loco sus cuatro tarjetas nos metemos una peleita y para ver que tal que tal si no van a partir en primera vamos a darnos una peleita listos bizcochos nos vamos a meter una peleita y tomá 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 ya sabe que nos aplica fuego cuando releva también uy se lo funó eso es lo que no me gusta hasta que alce la mano este brother su jugabilidad opa uy lo funamos a uno una vez vendrá Noob Saibot vamos a aguantarle un poquito un cachito a ver que hace Spawn ahí está el modificador que se activa vení pegame 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 voy a dejarme toquetear un ratito toqueteame eso y hay un aura roja ahí chicos seguí no te doy una porque te mando a chupar gladiola dale querido uy está como que un poquito lento Spawn pero que tal que tal el gráfico de uy el fatal blow el fatal blow y que hace loco uy que brutal como el de MK11 listo que me aplicó creo que ese es resiliencia no me acuerdo rompe escudos no me acuerdo que pasivo es esa lo siento papus más los modificadores de la torre y hacemos otra cosa el Special Attack 2 el Special Attack 1 y esto acá que van a ver de tocho morocho hasta el gameplay opa opa pumba no juegas sin curabilidad el recibe fortalecimiento dos cosas a la vez obtiene este brother dale con tu con tu segundo Special Attack dale porque te un piñazo por un piñazo lo manda a chupar gladiola chico mucho poder tiene este Shirei Rayo listo joyitas ya saben que vendo almas pero también vendo cristales del dragón que hago con los cristales del dragón mira con los cristales del dragón puedes ir a la tienda la cripta y comprar los baúles con los baúles vas a obtener diamante que no tengas de inmediato listo papus aparte también puedes conseguir equipamiento épico de cualquier torre listo joyitas como ya saben todos los precios los doy por mi por mi página por mis redes sociales por mi tienda virtual de facebook que se llama fabri store o por mi instagram por ahí pueden preguntarme los precios de las cuentas tanto android como ios venta de almas venta de cristales del dragón como ya saben ahora las ventas de cuentas de almas para ios es a partir de las cienca de almas 150.000 200.000 cada para las cuentas android si a partir de las 3.000 almas y hay oferta en la compra de 8.000 almas listo papus quieres todo el set de esta torre quieres todo el set de esta torre de la torre del infierno de spawn pues comunícate conmigo querido comunícate conmigo tanto como de la siguiente de esta torre del loto del loto blanco creo que ha quedado la normal también está la tarjeta te lo puedo poner al x libre de bananex listo joyitas ahora que más quiere personajes nuevos pues estoy vendiendo a spawn al x al x y joyitas al x los personajes siempre tienen que estar si ustedes tienen un personaje tiene que estar en la tienda de dinero real y sale todo el lote listo papus ahora este viernes estoy sorteando 20k de almas para cuentas android un solo ganador cuatro ganadores de 3k de almas para los miembros y para los que tengan los lives pues pero todos participan membresía y suscriptores dos ganadores de 3k de almas este viernes si este viernes no les fallo no les fallo querido bueno se quieren unir también a la membresía papus pues se pueden unir unir a la membresía como por el enlace que está debajo de la descripción de todos mis videos o si no se bajan a la página principal donde está el agradecimiento a los miembros allí está o si no te comunicas por mi instagram y por ahí te voy a dar la solución para que te unas al grupo listo papus quema bizcochitos quema una vez que te unes a la membresía que me vas a dar por unirme a tu membresía pedorra pues te vas a vas a ver que hay varios módulos está silver dragon que te hago tu revisión de cuenta en vivo ahora entras a tres grupos de whatsapp utiliza los emojis para los directos que hay emojis también ahí personalizados si vos querés si vos querés algo más pues tu tarjeta de diamante pues te unes al dragón rojo silver dragon solamente cuesta menos de la mitad de un dólar el dragón rojo que te da vinculación a consola cuesta menos de un dólarito y obtienes tu vinculación 40 almas entras al sorteo los grupos de whatsapp y todo ahora quiere más almas te puedes unir a ascenso a diamante vas a tener tu vinculación todos los beneficios pero por 5 días más te va a estar llegando a tu juego 40 almas 40 almas te va a estar llegando 5 días más cada 24 horas listo ahora quieres todas las almas del mes que te da la consola pues te unes a ascenso a dragón ahí te va a dar todas las almas del mes ahora si quieres una cuenta de lo que yo abro 23k de almas y todo eso 22 23k de almas que abro en mis lips te unes al dragón rojo pro que le estoy dando esa así de gratis esa cuenta android te voy a dar la vinculación para todo el mes vas a entrar a los grupos de whatsapp para el sorteo y todo eso que me vas a querer bueno eso es todo joyita muy buena vida ahora si chao y todo eso es todo que me vas a querer que me vas a querer Gracias por ver el video.